Seguramente has escuchado la frase, una casa es para dormir. En mi perspectiva una casa debe de ser para disfrutar. Un lugar en donde te sientas feliz, en donde cada espacio, cada detalle estén perfectamente diseñados y te hagan no querer estar en otro lugar. Tuvimos la oportunidad de diseñar una casa en un terreno de 307 metros cuadrados y en el camino nos encontramos con distintos retos. Este terreno está ubicado en Sibatá, Querétaro. Por parte del reglamento de Sibatá teníamos algunas restricciones laterales y frontales para construir. Porcentajes para los colores en la fachada, ya que debería de ser en su mayoría color blanco. Para poder definir el concepto de nuestro diseño, era importante saber los requerimientos de nuestro cliente. ¿Qué fueron? Una casa conformada por un sótano, planta baja y planta alta con un máximo total de 400 metros cuadrados de construcción. Una fachada estilo moderno, un salón bar, un jardín con terraza y roof garden. Para respetar el presupuesto, redujimos los metros cuadrados a construir, siendo ahora una casa de 310 metros cuadrados de construcción, que distribuidos en tres plantas nos daba como resultado una construcción muy pequeña a comparación del terreno, por lo que buscamos cumplir con el requerimiento de nuestro cliente de una casa grande. El sótano cuenta con un cuarto que puede ser utilizado como estudio o cuarto para visitas, un baño completo y un salón bar que cuenta con una mesa de billar, barra y minibar. Y también, como cuarto independiente, tenemos un cuarto de lavado. En el jardín posterior, colocamos un muro verde, para añadirle frescura y amplitud visual al ambiente. Para la terraza, colocamos una pérgola con una sala para exteriores, con lo que buscamos crear un ambiente de relajación en donde te sientas conectado con la naturaleza. Imagínate estar ahí un domingo con tus amigos. Diseñar una casa grande en pocos metros cuadrados parecía una tarea imposible. La solución que tuvimos fue colocar un jardín al centro de la casa, lo cual nos ayudaría a incrementar su tamaño, pero no sus metros cuadrados. Así que destinamos este espacio para colocar un jardín zen, lo que nos llevó a un nuevo camino para el diseño de la casa. Tomando como base el minimalismo japonés para el interiorismo, al incorporar este jardín al centro, logramos crear atmósferas diferentes. Eliminamos los obstáculos visuales, generando una sensación de amplitud, gran iluminación y ventilación. Y desde donde tendremos una vista completa a esta increíble casa. Además del jardín, también tenemos en la planta baja el vestíbulo, un recibidor, un medio baño, sala, comedor y cocina. Esta última con un diseño limpio, discreto y lleno de elegancia que se mezcla con el espacio respetando el protagonismo de cada área. En la parte trasera de la casa con vista al jardín, colocamos dos recámaras, cada una con su vestidor y baño completo. Y aunque los espacios son exactamente iguales, buscamos darle identidad propia a cada habitación, distribuyéndolas de manera diferente, logrando dos espacios totalmente diferentes. Atravesando el vestíbulo en la parte frontal, ubicamos una sala de TV en donde los miembros de la casa podrán disfrutar de sus películas y videojuegos o simplemente un espacio para relajarse. La recámara principal cuenta con baño completo y vestidor y para el interiorismo de igual manera, incorporamos el minimalismo japonés, colocando muebles bajos con colores que se mezclan con el espacio, dando una mayor sensación de luz y amplitud visual, respetando el protagonismo de la increíble vista. Y por último, colocamos un balcón de acceso independiente para que todos los miembros de la casa puedan disfrutar de él. Para el Rope Garden buscamos crear dos ambientes distintos, uno destinado a la convivencia y otro destinado a la relajación, en donde te puedas despejar, mirar el campo de Waltz de Sibata y disfrutar de la maravillosa vista que ofrece la ubicación de este terreno. Aquí también añadimos naturaleza y colocamos un piso de deck para exteriores, creando un ambiente más natural. Para el mobiliario mantuvimos una paleta de colores neutros, logrando mantener una atmósfera relajante, conservadora y llena de confort, combinando perfectamente con el paisaje. Como mencionamos al inicio de este video, uno de los aspectos más importantes de esta casa era su fachada, que fuera de estilo moderno, con volumetría y elegante. Lo que buscamos al diseñar esta fachada era cumplir estrictamente con cada punto, con lo cual logramos una fachada imponente, elegante, atractiva y con armonía en sus formas, logrando incorporar distintos volúmenes. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte. Si quieres conocer más sobre este proyecto, te dejamos los enlaces en la descripción.